Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Me inyectaron en las venas las notas de un chamamé y en noches de serenata soy tu brillo guitarrero que canta hasta amanecer. Música 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 o visita el Facebook www.freshears.a. Pallo Argentina presenta su nueva remera con capucha y cuello incorporado. Excelente diseño ideal para no sufrir con los rayos del sol. Con remeras para mujeres, hombres y niños. Comunicate al teléfono 15 57 61 50 47 o al 011 66 077 17 72. También podés visitar el Facebook Pallo Argentina. Bueno, vamos a observar un reel que entró recientemente al mercado. Muchos dicen que es de la yeta, pero yo les voy a decir que no es de la yeta y después al final de esta publicación se van a dar cuenta por qué es yeta y por qué no es yeta. ¿De qué se trata? Es un reel Cunan espectacular. Un modelito nuevo de Cunan, el modelo Atria 2513. Bueno, la particularidad que tiene este reel, medio similar al resto de los reels de alta gama como es este tipo de reel. Manija doble, hubo el sistema de freno, tiene el freno con arandelas de fibra, carretel de acero, freno magnético, tiene unos imanes muy potentes, tiene mucha fuerza de arrastre este reel, carga 150 metros del nylon del 35. A 50 metros más que cualquier compañero de cualquier marca de esta misma familia. Lo podemos usar, esto es lo que es pesca de talucha y también de dorado, hasta en Concordia se puede usar, porque esa pequeña diferencia que carga además y la fuerza de arrastre que tiene este reel es ideal para ese tipo de pesca. ¿Por qué lo de la yeta de este reel? Es porque tiene 13 rulemanes. No es que tenga yeta, sino que es un reel excelente de 13 rulemanes. Bueno, pasen por el pez gordo, llámenos por teléfono y verán qué linda joyita que entregó puna nuevo al país. Amigos pescadores, nos vemos en la próxima. Bienvenidos a la ciudad de Esquina, provincia de Corvientes. Hoy estamos en Posada Puerto Escondido. Esquina querida, y siento que más cerca está, y vivo con más emoción, los recuerdos de ayer, que ya no olvidaré. Porque estás aquí, muy cerca de mí, eres carne y sueño de hoy, y no dejaré de cantarte así, porque tu hijo soy. Un sueño para acariciar, formado con dicha y amor, volveré algún día, sabiéndote. Sabiéndote mía, jardín donde la flor de azar, regala frescura y color, porque en ti comencé, y aprendí a ser cantor. Y es que estás aquí, muy cerca de mí, eres carne y sueño de hoy, y no dejaré de cantarte así, porque tu hijo soy. Esquina tierra querida, una de viejos sabores, y le encantó ser primores, recuerdos de mi niñez. Ayer fuiste de mi vida, el deseo más preciado, hoy ausente de tu lado, lloro al no poder volver. Un día de heredero, bajo Londrina, alce mi vuelo pensando en ti, creí muy pronto volver un día, en vos esquinas, mi Tarahui. Pero se vuelan los años, y también mis ilusiones, mil caprichos y pasiones, se van con tu venturas, se van con tu ventura. Hoy imploro al poderoso, y a la cual dance mi vida, sea su esquina querida, el jardín de gratitud. Un día de heredero, bajo Londrina, alce mi vuelo pensando en ti, creí muy pronto volver un día, en vos esquinas, mi Tarahui. Un día de heredero, bajo Londrina, alce mi vuelo pensando en ti, creí muy pronto volver un día, en vos esquinas, mi Tarahui. Quinto, Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito, te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tararigas, dorados y bareadas. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta, para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577-7148 www.PuertoAltoDelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta. www.PuertoAltoDelta.com 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca le hagas tanta fuerza para arriba, entonces no siga trabajando tanto la cosa. Entonces vos para arrimarlo, le voy a poner en el costadito y ahí lo queda muy para arriba. Muy bien. Sí, ¿eh? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Así que felicitaciones a Vivian que estuvo a la altura de la situación. Y también invitamos a la familia. Es un programa muy lindo para compartirlo con los más chicos y enseñarles un poco lo que es la pesca e inculcarles más que nada la pesca y evolución. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Buscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop o si no comunicate al teléfono 15 53 17 40 60. En Mar del Plata pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish. Comunicate al teléfono 54 223 15 41 335 o al 54 223 15 400 813. En Facebook, en Facebook, visita www.aquafish.com.ar Quinto Superbingo del pescador. Quinto Superbingo del pescador. Envíanos tu whatsapp al 3464 50 62 86. Búscanos en Facebook, Superbingo del pescador oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Mortal, masa para pesca. Fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011 263 987 43. Fave, mortal, masa para pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Nuevas mochilas camuflados importados. Con espalda acolchada, cierres y costuras reforzados. Resistente al agua. Sistema mold. Material de nylon reforzado. Múltiples compartimientos. Espacio para notebook de 14 pulgadas. Cinturón de ajuste en tórax. Incluye correa de cintura. Velcro para insignias y parches. Capacidad de 40 litros. También excelentes gorras camufladas. Comunicate al 351-323-1747 o visita el Facebook. Camuflados importados. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga. Partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66. O visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. ¡Gracias! 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 Hola amigos pescadores. 7 menos 10 de la mañana. Nos despertamos bastante temprano para salir a pescar embarcado en Maretuyú. Acá estamos justamente en el centro de Maretuyú. Les mostramos un poquito. Vamos a pasar por el famoso Chanco. Es una discoteca bailable muy conocida. acá a mi izquierda bueno, es uno de los puntos más conocidos del mar de Tuyú y bueno, en nuestro caso nos vamos a pescar desde la calle 68 vamos a partir donde está Prefectura Naval Argentina junto a Javier ya bueno, ya lo hemos visto en otra oportunidad en el programa hemos hecho ya una nota muy linda hace, calculo, unos 20 días atrás y vamos a ver cómo está la pesca, si se mantiene esa linda pesca de corvinas y bagres de mar este año el bagre de mar realmente es la especie que más se está dando así que bueno, un día lindo viento noreste sol así que ya nos vamos a encontrar con Javier, subimos al bote y le llevamos algunas imágenes de la pesca embarcada en mar de Tuyú la pesca embarcada en mar de Tuyú y le llevamos algunas imágenes de la pesca embarcada en mar de Tuyú La pesca embarcada en mar de Tuyú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que cabezona cae más grande. Barrilla. 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 Que hermosura. Gracias. 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 Teaser. Baño completo. Estacionamiento interno. Quincho con parrilla y asador criollo. Excelente pileta para que disfrutes de la pesca y muy buenos servicios. Visita. www.pescarensanblas.com.ar info arroba pescarensanblas.com.ar en facebook cabañas la soñada bahía sanblas teléfono 11 15 61 56 45 44 en el paraíso del pescador te espera cabañas la soñada En el paraíso del pescador carranza pesca embarcación ya mila de 20 metros de lora y embarcación tritrón de 13 metros de lora elementos de seguridad comunicación telefonía móvil balsa salvavidas eco sonda plotter equipo de pesca carna fresca asistencia a bordo visita www.carranzasanblas.com.ar teléfono 02 920 499 258 facebook carranza pesca turismo Miren como empezamos la venta de este río un excelente sistema de frenado con esa pequeña estrella que tiene ahí Y una terminación excelente Y una terminación excelente De que vamos a hablar Y un real Shimano Si hablamos de Shimano hablamos de calidad Es un modelito que entró al país hace poquito La línea FX Ya estaba la línea FX La clásica Pero ahora entró totalmente modificada Carretera de acero Excelente terminación de la estrella Muy buen salto de pick up Manija maquinada Una sola pieza Lindo arrastre Muy liviano Muy sedoso Es terrible La nueva cosmética que tiene La nueva terminación La verdad es que es un espectáculo Tiene 3 rulemanes Tiene una fuerza de arrastre De 5,2 kilos Pesa 320 gramos Y le van a 5,2 a 1 O sea Todas las cualidades que nosotros necesitamos Para la pesca de pequerrey Que ya estamos haciendo Y que vamos a hacer Si Dios quiere a full todo el año Ya sea en la laguna Como en el río de la plata Shimano nos acaba de lanzar al mercado El modelo FX 4000 Modelito nuevo Todo modificado Versión 2020 Amigos pescadores No se queden con su real viejo Pasen Vean esta cosita Y disfrútenlo Lo más importante Más allá de la calidad Es terrible El precio El precio no es chico El precio no es chico Sique en tu tierra Así que lleguemos El precio no es Comendor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.